En la cancha sintética Libertadores se jugó la gran final de la Copa Navideña Cervecera Fútbol 6, en la que los equipos Talla Pesada y Real Amistad se disputaron el tercer y cuarto puesto y los equipos Taller Michael y N y M se disputaron el primer y segundo puesto. Bueno, este es un torneo recreativo que tuve la intención de hacerlo, de organizarlo. Salieron nueve equipos participantes, con los cuales se jugaban dos veteranos mayores de 40 años y uno menor de 35. Y el resto era libre. La premiación de este torneo era cerveza, al campeón, subcampeón, tercero, cuarto, goleador veterano, goleador de primera y la valla menos vencida. Bueno, estamos en este momento viendo la gran final entre el equipo NMI y el equipo de Michael, Taller Michael. Estos son dos equipos que desde un principio mostraron un buen nivel, siempre fueron equipos que iban primero en la tabla y realmente se merecían estar en la gran final y están en este momento jugando la gran final. Más que una competencia, este torneo buscó integrar a los jugadores en esta época y finalizar el año de la mejor manera con el deporte. Bueno, la verdad fue un torneo recreativo, un torneo llamativo, porque aquí la premiación es en cerveza y Sancocho, es como una integración de final de año, pues esperamos seguir manteniendo esta actividad el próximo año y Dios quiera que las cosas sigan igual. Finalmente el equipo NIM fue el ganador del primer puesto en este torneo, llevándose como premio siete pacas de cerveza. Pues sí, le doy las gracias en nombre del equipo aquí al señor paraguayo por organizar este tipo de torneos y bueno, que ojalá siga organizando. Se espera que este tipo de espacios de deporte e integración se sigan celebrando de la mejor manera en el distrito de Barranca Bermeja.